Protección Civil no podría meter orden en estos autobuses que tiro por viaje, sabemos que estos autobuses de turismo se accidentan generalmente, pues ahora en Zacatecas, generalmente en época de vacaciones también. Y hay las autoridades que son las competentes, la dirección de movilidad, que son los que manejan y regulan estas situaciones, o en su caso también la federación que anteriormente lo manejaba la Policía Federal, eran los que también daban permisos en esta situación de carga y de turismo. Entonces pues hay que ver cómo trabajar en conjunto, que la gobernadora siempre ha dado la orden de que en los tres órdenes de gobierno estemos trabajando coordinados, todo para el bien de los ciudadanos de Aguascalientes. Porque esta semana inician las vacaciones y salen camiones como si fueran urbanos hacia la playa. Sí, sí, hay que estar checando eso de que tengan todos sus permisos, digo, pero ya a quien le corresponde hacerlo no está dentro de mis competencias ni la ley me lo permite porque no es parte de mi trabajo, ¿no? Pero estamos de todos modos a la orden si se llegara a pedir el apoyo.